Con Baleo, cambie su filtro de aire fácilmente. Para sustituir su filtro de aire necesita trapos, guantes, un producto limpiador, destornilladores y un filtro nuevo. Levante el capó y localice el emplazamiento del filtro. Retire los clips o tornillos de fijación de la caja de aire. Retire la tapa y el filtro usado. Verifique el estado del filtro. Si se encuentra dañado, contacte con su mecánico, ya que las impurezas pueden dañar partes esenciales de su motor. Con la ayuda de un trapo húmedo, limpie el interior de la caja de aire y el interior de la tapa. Coloque el nuevo filtro en la posición adecuada y verifique que queda bien fijado. Vuelva a montar la tapa de la caja de aire. Fije de nuevo los clips o tornillos de la caja de aire. Verifique que el conjunto queda bien fijado. Arranque el vehículo y controle que el régimen del motor sea estable. Puede tirar el filtro de aire usado a la papelera. Valeo recomienda sustituir el filtro de aire cada 15.000 kilómetros o al menos una vez al año, coincidiendo con el mantenimiento de su vehículo. ¡Suscríbete al canal!